Un desmonte y una reforma a la ley 100 es un necesario proceso de gobierno y legitimidad social para que la salud no prosiga como fuente de negocio y enriquecimiento de las EPS, junto a los negociantes privados. Como una vez más ha quedado al descubierto con su incapacidad de atención real en esta pandemia, la salud está ahora en el ojo del huracán y lo seguirá restando si no se replantea su modelo de existencia para enfrentar los efectos de la crisis ambiental, del uso desinformado de las nuevas tecnologías y todo lo necesario para gozar de una vida digna, lo cual hace más que necesaria la superación de la ley 100 de 1993. Frente a esto, un grupo de legisladores presentó en días pasados una propuesta para su reforma. Veamos lo que nos dicen Mauricio Torres y Jaime Urrego, médicos, actores sociales e impulsores desde hace años de esta necesaria reforma. En el inicio de la actual legislatura, un conjunto de senadores ha radicado un nuevo proyecto de reforma al sistema de seguridad social, el número 10, que ha sido presentado principalmente por la bancada de cambio radical, con el respaldo de otras bancadas y con el beneplácito del actual ministro de salud. Un proyecto que en su esencia se plantea como de una nueva reforma al sistema de salud colombiano, dado pues la crisis existente y muy expresada en el contexto de la pandemia, pero digamos que consideramos que este se suma a uno más de los proyectos que durante estos años se ha presentado y que requiere, demanda un análisis a profundidad para saber si efectivamente la salida o no a la situación que tiene el país. Este proyecto tiene como base en sus enfoques lo que se llama la gestión individual del riesgo y al aseguramiento. Está estructurado en 12 capítulos y digamos que el pilar del proyecto está sentado sobre la base de un cambio en el enfoque de las EPS para convertirlas en aseguradoras de salud y a su vez para que éstas se reduzcan y solamente queden aquellas que tienen la capacidad de funcionar. Y tiene una perspectiva denominada de salud pública con una base territorial, pero totalmente articulada al aseguramiento. Entonces, vale la pena profundizar algunos elementos de análisis frente a este proyecto de ley para poderlo comprender bien y poder enfrentarlo adecuado. Bien, aquí, como lo menciona Mauricio, ante lo que estamos es frente a una dinámica de aumento del totalitarismo en la medida en que el Congreso está funcionando virtualmente. Los debates son de muy mala calidad y hay una alianza estratégica a la que se ha sumado cambio radical para respaldar al gobierno de Duque, que nos permite casi que aseverar que será un proyecto que tendrá un trámite expedito en el Congreso y que va a consolidar en un momento en que el COVID-19 ha desnudado la crisis del sistema y su incapacidad para poder dar respuesta a la garantía del derecho fundamental a la salud. La correlación de fuerzas hace que, en vez de ser reformado profundamente este sistema, de acuerdo a la ley estatutaria que reconoce el derecho fundamental a la salud, van a hacer una reforma para profundizar un modelo en el sentido que lo ha planteado Mauricio, y es que haya un oligopolio, es decir, pocas empresas haciéndose a los recursos públicos de la salud aportados por impuestos y por la cotización de la seguridad social, en no más de nueve o diez aseguradores. Dos, van a profundizar el tema de la gestión del riesgo, es decir, dinero para la enfermedad, pero no dinero para la salud. Y van a terminar de fragmentar lo que es la posibilidad de acceder al derecho a la salud, porque no se cambia el concepto de que todos tenemos derecho universal, sino que cada quien se afilia a una aseguradora distinta y esta estará, entre comillas, pendiente de gestionar el riesgo frente a una enfermedad. Y algo más, en esta ley, si sale aprobada, se va a formalizar aquel planteamiento según la cual, no solamente, ya no tanto hay derecho, sino que hay deberes, y si tú no tienes adherencia al tratamiento, o tú de pronto has sido fumador, o no has tomado ciertas medidas, te van a cobrar por no cuidarte. Es decir, el reino y el mito de que a partir de incentivos financieros, las cosas funcionan. Es típico y profundo neoliberalismo. Y en ese sentido, entonces, esta primera aproximación general a lo que es de ley presentado en esta legislatura permite ver que realmente no es un cambio de fondo, que no es la salida que requiere el país. Aquí no se toca el elemento estructural que configuró la ley 100, que es una matriz de aseguramiento e intermediación financiera, que es lo que subordina todas las lógicas del modelo, las de prestaciones de servicios, la de organización de redes, la de contratación de los trabajadores, las maneras como se ascribe a la población, y que en tanto esa matriz de aseguramiento no sea tocada, no sea transformada, pues no podemos avanzar en otra dirección. Mira que realmente la sociedad requiere de un sistema universal, público, integral, con base en los aspectos de promoción y prevención, territorializado, ¿cierto? Que dé cuenta de las dinámicas poblacionales específicas que hay en los diversos territorios del mundo. Entonces, en este sentido, queremos aportar unos primeros elementos que también pueden leer con más detalle en la edición del periódico Desde Abajo, un artículo que elaboramos con Jaime, y ahí poder ir analizando con más detalle, con mayor profundidad, este proyecto de ley que a todas luces debería ser archivado y que la sociedad avance en términos de presión de movilización para realmente configurar un sistema de salud garante del derecho a la salud, que no trate a la población como asegurados, sino que los trate como ciudadanos que tienen derecho a la salud y por lo tanto allí no debe estar la garantía de pago, sino que debe haber un sistema que atiende a las necesidades y demanda de la población.